En Chiapas se realizan campañas de vacunación en más de 1.150 unidades médicas y 138 hospitales. En Tuxtla Gutiérrez, las familias acudieron a la aplicación de la vacuna antiinfluenza, incluso después de padecer alguna enfermedad respiratoria. Tuve que esperar a que le pasara el cuadro de gripa que traía y bueno, lo llevé al centro de salud que me corresponde. Sin embargo, no en todos los centros de salud la población permite que aplique la vacuna a infantes, embarazadas, adultos mayores y población en general. Hay municipios considerados focos rojos porque no hay condiciones de seguridad. ¿Por qué viene dirigida esta campaña? Porque si nosotros no vacunamos a esta población de riesgo, ellos tienen más complicación de llegar a un hospital, complicarse. Para Chiapas se destinó un millón y medio de dosis de vacunas contra influenza, 300 mil dosis de vacuna Abdala contra COVID, totalmente gratuitas y se aplican en clínicas IMSS, Istech, Iste, Sedena y la Secretaría de Salud. En el tema de la vacunación, hoy por hoy, con el mismo recurso que nos ahorramos, podemos contratar vacunadores. Y fíjense que la influenza, por ejemplo, que es la que se aplica cada año a la población focalizada, los grupos prioritarios. Hasta el momento se han aplicado menos del 50% y esto se debe a la falta de condiciones de seguridad en por lo menos 11 municipios. Para los profesionales de salud es difícil el acceso. Las campañas de vacunación van dirigidas a infantes de seis meses de edad hasta cinco años, población con comorbilidades, diabetes, cáncer, VIH, hipertensos, obesidad, inmunodepresivos, problemas respiratorios, EPOC, enfermedades cardiovasculares, embarazadas, profesionales de salud y adultos mayores. Se recomienda que sea una vacuna de tipo anual. Es muy segura, demasiado segura y se va a priorizar los grupos de vacunación. Pese a la disponibilidad de vacunas y su distribución, en comunidades de Chiapas aún hay conflictos para aplicar la vacuna a la población por la ola de violencia y la falta de garantías de seguridad para el personal de salud. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. Gracias.